Muy buenas, seguimos con videos cortos para gente menuda, no, no sé, muy buenas a todos, vamos a hablar hoy, van a ver que si ustedes llevan el correlato, yo no sé cómo van a subir estos videos, pero está uno atrás de otro acá, pero bueno, no importa, cómo evitar, vos vas a un lugar, vos vas a un lugar, salís con tu, con tu pareja ahí, no, salís solar y te vas a comprar unas medialonas, no sé, un cheguzán de jamón, lo que usted quiera, te se va a comprar algo y automáticamente has visitado tal sitio, te interesaría dejar la reseña, la verdad me tenés podrido, a mí yo las dejo, porque está bueno, porque te ponen como guía, es una exacta estupidez, es como si tuviera algo de importancia, pero no importa, está bueno, en mi caso me gusta, pero hay gente que le molesta, ¿por qué tengo que reseñar? me están espiando, ¿saben dónde voy? Sí señores, saben dónde van, qué están haciendo y hasta lo que están comiendo y lo que están desechando, o sea, no se irrite por eso, le mandamos un saludo a José MC, le mandamos un saludo, no sé cuándo se hace este video, el saludo ya está dado, así que bueno, dicho esto sea de paso, ponemos la ventanita más chiquita, pero vos querés evitar que te diga, que Google te sugiera, que dejes una reseña, bueno, vamos a ver qué es lo que tenés que hacer, te vas a los servidores de Google y usas Kerosene, y ya con eso, ah, no es así, es servidor de terrorismo, sí, vamos por acá, vamos a Google Map, vamos todo para atrás, ahí, dentro de Google Map, te acuerdas que antes tenías las cositas acá, los tres botones, bueno, ya no están nomás los tres botones, ahora tenés acá perfil, dentro del perfil, te vas a la parte de ajustes, ves acá abajo, te ajustes, me das toda la vuelta que te voy a dar ahora, una vez que ya tenemos los ajustes, nos vamos a notificaciones, ya todos estos, odiás las reseñas, odiás a quien inventó las reseñas, y al que el que dejó dicho que en ese lugar no se comía bien, o se comía bien, y usted se dio cuenta que lo estaban cargando, porque pasa mucho eso, que usted, muy buen servicio, ahí es una basura, claro, no se va a clavar uno solo, usted hace que se claven otros, así que bueno, no importa, tus opiniones, y acá pones, ¿no? dentro de tus opiniones, desactivas todo, comparte y etiqueta fotos, recibe recordatorios para subir fotos y etiquetar platos en función de los lugares, pinga, se los sacás, sugerencias para escribir opciones, recibe recordatorios para escribir opiniones, en función de lugares que hayas visitado, está acá, me gusta, insignias, eventos importantes, recibe notificaciones sobre tú, me gusta, bla, 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 pipipi, lo eliminas todo, ¿qué haces con esto? evitas que cuando vos salís de un lugar, esto, como dijimos, esto está permanentemente, tenés el puntito ahí, que te está localizando, no es que lo están espiando, sí, pero son servicios que te dan, o sea, Android es Gratarola, igual Gratarola está por ahí, usted comparte la información, así que tampoco es cerraje la vestidura que lo están espiando, pero tenés esas opciones, lo que pasa es que si usted tiene que sacar todo lo que usted, para que no sepan dónde está, prácticamente el celular no le va a servir, porque tiene que sacar opción de esto, sobre todo, esto está bueno porque a veces para muchas personas es muy chacoco, a mí me han dicho compañeros, hasta mi señora me dice, che, ¿sabes dónde? Sí, ya está, no hay mucho, no hay por dónde, así que con esta opción evitas el tema de tener que permanentemente te pida subir reseñas, que la verdad a veces hincha los cocos y a veces no, depende, pero bueno, qué quiere que le diga, así que bueno, si el video te gustó, dale like, no le des a la, suscríbete al canal, pero no le des a la campanita, porque subimos videos todos los días y es un hinchadero de coco, vas a decir, este maldito me tiene podrido, no lo quiero escuchar más y ahí ahorras, no me sirve, entonces suscríbete y entra de vez en cuando para ver si hay algún video que te interese, subimos tutoriales así, medianamente, corto, pero bueno, de este lado, que debería ser la descripción, vas a tener dos grupos, uno de, dos grupos de Telegram, uno es de difusión y otro es de discusión, en donde de este lado, que debería ser la descripción, en donde